Sí, qué momento, ¿no? Yo ya tengo un nudo en la garganta que no puedo hablar. Yo les prometí que nos hicimos hablar en un momento especial. Y sabés que durante este tiempo las chicas se iban hablando todas las cosas que se me cruzaron con respecto a lo personal, digamos, con respecto a los errores que yo he tenido con parejas, con respecto a los errores que he cometido quizá con mi hijo y me fui más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y la verdad es que yo no he tenido una infancia feliz. Entonces, eso sí, mi papá era violento, yo me sentía muy sola. Sentía también una especie de bullying por parte de mi hermano. Y si yo miro para atrás, los únicos momentos felices que yo tuve en mi infancia tenían que ver con mi abuela. Yo iba a la casa de mi abuela siempre que podía. En la casa de ella podía tener un gatito, en la casa de ella podía estar bien. Tenía miles de errores mi abuela y los ha cometido sobre todo con mi mamá, muchísimos. Pero eran los únicos recuerdos lindos que tengo, los tenía con ella. Y fueron pasando los años, pasaron los años, yo me hice grande. Mi abuela tenía otro tipo de pensamiento que no tenía que ver con el mío. Entonces, cuando uno va creciendo por ahí se va alejando, se va alejando. Y tenía esa sensación de que mi abuela iba a ser eterna. Porque era familia Langeva, yo pensé que iba a vivir hasta los 101. Y cuando ella, yo creo que ella decidió que se iba a morir, dijo que se iba a morir y venían los médicos y la veían y no tenía nada. Y ella decía que se iba a morir y los médicos la rezaban y no tenía nada. Y decía, señora, ¿qué está sana? Y ella se quedó en la cama y nunca más se levantó. Yo no le creí. Yo me acuerdo que cuando iba y decía que tenía frío, y decía, pero una abuela no se fría, no entendí su frío, no entendí. No entendí que se estaba yendo. Y después de eso me arrepentí siempre. Hubo muchísimas noches que la imaginaba, la imaginaba como queriendo agarrarla y que no podía. Y ahora pensando, mirando para atrás, y me puedo autocompadecer yo de un montón de cosas que me pasaron en la vida y ponerme en víctima y qué sé yo. Pero digo, yo ahí hago una mea culpa de no haber estado más al lado de ella. Por más que pensáramos distinto, por más que tuviera otra ideología, por más que no me entendiera. ¿Qué aprendiste con todo esto? Es difícil aprender, es difícil aprender, pero uno lo que trata de hacer es decir o demostrar el afecto, todo lo que se puede. Y en esa Nancy de chiquitita que, digo, sufriste algo que lo habrás entendido de más grande, que era violencia o bullying. Lo entendía de chica. ¿De chiquita lo entendías? Lo entendía de chica porque a mí me tocó enfrente. Bueno, mi papá era violento. ¿Se pegaba? A mi mamá y a mí también. Y yo me enfrenté a él desde los 13 años hasta los 17. Que después, bueno, yo me fui de la casa y ellos se terminaron separando. No es tan fácil alejar a una persona violenta. ¿Vive tu papá? Creo que sí. No lo viste nunca más. No. Sí, da señales de vida cada tanto, pero... Prefiero no verlo. Prefiero no. No. Y obviamente, todo eso, como decía Juli, te afecta después en tus relaciones, en no apostar, en no entregarte un nombre, en tener miedo de que alguien te pueda robar la libertad. Y todo eso, digamos, bueno, también en mis deseos, mis deseos. Si soy periodista de espectáculos es porque yo soy una artista frustrada. Me hubiera encantado que me llevaron a un casting, que me dejaron estudiar danza, que me dejaron hacer esas cosas. Pero llegué por otro lado. Pero bueno, llega un punto en que uno dice, bueno, pero me pongo siempre en el rol de víctima, lo que ya pasó, pasó. ¿Y lo que yo hice de malo qué? ¿Y lo que yo hice de malo es, por ejemplo, eso? No haber estado en esos últimos días de mi abuela. O, bueno, no haber dado todo lo que tenía que dar en las parejas que sí lo valían. No las que no, porque... No, pero sí, en esas. Y ¿sabés qué? Hace muy poquito entré en una crisis muy fuerte. Porque justamente por ahí hay un detonante, algo que parece una tontería y que te hace detonar todo. Yo nunca hice terapia. Siempre es como que me autoanalicé y pude analizar bien mis cosas. Y siempre seguí adelante y soy una luchadora. Yo no he tenido contactos, no he tenido amigos, nadie me hizo llegar hasta acá. Yo salí del barro de Berizo. Pero... Pero bueno, llegó un momento en que como que todo explota, toca a fondo. Y ahí también, ahí fue mi hermana la que me ayudó muchísimo a salir. Fueron amigos, compañeros de trabajo.